Hoy he vuelto a recordarla, cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida, el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber Que dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber Que dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber Que dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver